La pena de muerte sigue provocando controversia en Estados Unidos y la polémica ha aumentado porque activistas aseguran que la inyección letal con sustancias químicas mantiene demasiado tiempo al reo en agonía. Como nos cuenta Juan Carlos González desde Los Ángeles, ahora hay legisladores que para restarle sufrimiento a los condenados a muerte, están sugiriendo que en vez de inyectarlos, los fusilen. La pena de muerte es ya de por sí un tema bastante controversial. Que sí, que esto yo digo que sí, porque como dicen, yo soy salvadoreño y siempre he oído que el hierro mata, hierro muere. Totalmente en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque solo Dios es el único que puede quitar la vida. Nosotros los seres humanos tenemos derecho a vivir independiente de los errores de la vida. También causan mucha polémica los métodos para llevar a cabo este castigo, uno de ellos la inyección letal. Se hizo más notorio tras la ejecución del 16 de enero de Dennis McGuire en el estado de Ohio. Es que se dice que contrario al caso del mexicano Edgar Tamayo, quien de acuerdo a testigos murió en pocos minutos, McGuire sufrió aproximadamente 26 minutos después de que le aplicaran la inyección con un cóctel de sustancias químicas. Este hecho provocó que legisladores de los estados de Missouri y Wyoming hayan propuesto una ley que permita la ejecución por medio del fusilamiento. El abogado Luis Carrillo se opone no solo al fusilamiento, sino que en general está en contra de la pena de muerte. Yo no pienso que un estado le pueda quitar la vida a un ser humano, solo Dios puede quitar la vida. Entonces yo estoy completamente en contra de esa propuesta. El día 30 de marzo de 1960 se llevó a cabo en Utah la última ejecución por medio de fusilamiento en los Estados Unidos. En California, 741 personas esperan a ser ejecutadas, entre ellas 20 mujeres. Sin embargo, en el año 2006 se impuso una moratoria precisamente ante las quejas de que la inyección letal era un castigo cruel e inusual. En California ha habido varios intentos por abolir la pena capital, la pena de muerte. El más reciente, en noviembre del 2012, durante las elecciones generales. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el 53% del electorado. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.